Oye, ¿tú por qué nunca te quitas las gafas? No, es que sin gafas yo no veo nada Ay, quítatelas a ver cómo te ves Ay, no ¡Por favor! Bueno, ya ¿Me veo rara? Hola, güeritos de YouTube Hoy les voy a enseñar un tutorial Para cómo saber si confiar en una persona Lo único que tienen que hacer es olerle al culo Cuando le huele al culo Si huele a mierdas confiable Si no, no ¡Qué rico tu culo! Hola, mi vida linda Perdón por no haber publicado nada Ayer, pero es que tuve una gran cita Con alguien que se llama crisis existencial Y estuve demasiado triste Y pensé muchísimas cosas Pero nada, ya me recuperé Ya estoy acá dispuesto a volverte a joder la vida ¿Pensaste que te ibas a deshacer de mí tan fácil? Pues no, maldita Odio que mi nariz de frente se ve medio normal Pero me volteó un poquito Y la hijueputa queda así Ay, hijueputa Mami, mira lo que encontré debajo de tu cama ¿Qué es esto? ¡Jueputa, deme eso! Papito, esto es... Esto es una plancha para hacer churcos Mire cómo me deja de ondulado el pelo No, es divino, es buenísimo Tan chévere Natalia, ¿me puedes regalar un sticker de tu cuaderno? ¿No? Bueno, cuando te mueras voy a comprar un cuaderno con muchos stickers Y los voy a pegar en toda tu tumba Y sale tu puta madre Miren que yo estaba acá normal deprimiéndome Y de repente me entró una llamada Y me dijeron Aló, ¿cómo está? Lo estoy viendo desde su ventana Salga ya Yo me asusté muchísimo ¡Jueputa, es un asesino! Pero cogí un tenedor de mi arma de valentía Y fui a enfrentar al asesino Y resulta que solo era mi domicilio Que venía con un comis Y bueno, mis amores Una vez hayan esparcido bien su cremita humectante Van a coger el aparato que les digo Miren, este vibra así normalmente No hay problema Se lo ponen en la cara para que les den toquecitos Y hoy se siente súper rico Ustedes no se imaginan ¡Qué delicia! Y para las ridículas falsas Que se preguntan de dónde saqué esto ¿Por qué lo tengo? India, esto no lo envió un seguidor ¡Hace el resto! Y yo hice el unboxing Me da tristeza que no te acuerdes Estoy triste contigo, en serio Y no es un consolador Es un cepillo de dientes Perdón Hola Tania, tenemos muchísimo chisme por adelantar ¿Qué te parece si hacemos un en vivo ya? Hablando de todas estas cosas que están acá Va a estar sabroso ¡Mercelinda! Estoy muy feliz Porque acabamos de hacer una transmisión increíble Reímos, lloramos, echamos chisme Hasta me puse extensiones Tiene que verla Jessica Si no la está viendo ¿Qué está haciendo con su vida? Estoy llorando De la risa porque Desde que me dijeron que El corbatín de este señor Parece también el cuerpecito Me da muchas risas Que miren Esto parece el cuerpecito Y esto una cabezota I'm the bad guy Duh